Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pequis y sus Ocurrencias. Miren que creen, a hoy no les tengo una receta que les voy a preparar de comida, ni un postre, ni nada de eso. A hoy voy a hacer este video específicamente para enseñarles la forma en la que yo aquí en casa limpio lo que son las paredes de mi cocina, que se llenan de grasa, así como la estufa, el refrigerador. Ya ven que estas estufitas que es de este material de acero inoxidable, a veces se manchan mucho y no hay uno como quitarle lo que son las manchas de grasa y de comida que uno hace aquí en el hogar. Pues hoy les voy a preparar una mezcla que yo hago aquí en casa para que ustedes vean cómo es que yo la limpio y van a quedarles bien bonita lo que es toda su estufa, lo que son sus paredes. Si tienen por ejemplo como yo, que tengo aquí, miren acérquense, yo aquí por ejemplo tengo aquí donde cocino, pues tengo lo que es estos azulejos que se llenan de grasa y constantemente tengo que estarlo limpiando. Pero ahorita no he hecho la limpieza y se ven un poco sucios, que poco digo, muy sucios, pero no los he lavado porque mi intención era dejarlos así un buen rato para enseñarles a ustedes cómo es que yo los limpio, porque cada quien tiene su forma de limpiarlos, pero algunas de nuestras amiguitas nos han preguntado pues algunos tips que yo utilizo aquí en la cocina para quitar la grasa. Miren, como se fijan, aquí tan solo voy a pasar lo que es una toallita, miren una toallita para que ustedes vean toda la mugre y grasa, miren, grasa que hay. O sea, a simple vista se ve como si estuvieran limpios, pero no, miren, hay muchísima grasa y pues a veces no se quita solamente con jabón, necesito hacer ese desengrasante casero que yo hago aquí en casa y miren, van a ver cómo va a limpiar completamente lo que son nuestros, miren, si tan solo aquí les estoy tallando un poquito para quitarle lo que es la grasa, pero miren, está bien pegada, de todas formas se ven, el piso es un poquito claro y se ven como amarillo de tanta grasa que hay, pero miren, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, les voy a mostrar, miren, por ejemplo yo voy a utilizar lo que es media taza de agua, vamos a utilizar media taza de agua. miren, media taza de agua, vamos a utilizar media taza de lo que es bicarbonato, miren, media, también, miren, media. miren, vamos a ponerle aquí, y vamos a poner media taza también de vinagre blanco, de la marca que ustedes tengan, solamente tiene que ser vinagre blanco. vamos a ponerle media taza, si se fijan, miren cómo la, este, lo que, la acción del vinagre con este, el bicarbonato, pues siempre tiende a hacer este, esa efervescencia a subir, pero, ahorita que lo apliquemos, lo vamos a hacer con cuidado, para que no se nos vaya a, este, no se nos vaya a subir mucho aquí en ese trastecito, y pues, se nos vaya a tirar, nada más estoy sacando la medida, de la media tazita, porque es la medida que yo utilizo, exacta, para este, esta pasta que yo les estoy, este, mostrando ahorita. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a batirle un poco, pero, si se fijan, con cuidado, vamos a irlo poniendo para que no se vaya, este, a subir, pues, lo que es todas las burbujas de, de la efervescencia, y pues, no se nos va a tirar. No queremos esto, pero miren, miren, tan solo como hierve, miren, la acción, que va agarrando aquí lo que es, este, estos ingredientes, y también le vamos a poner lo que es, este, una cucharada de lo que es jabón desengrasante, del que ustedes tengan en casa, miren, una cucharadita, se la vamos a aplicar también aquí, y vamos a aplicar lo que es el jugo de un limón completo, un limón grande, un limón grandecito de, de este, vamos a ponérselo aquí en esta, lo que es esta mezcla, y van a ver qué bonitos y limpiecitos les van a quedar, lo que son todos los, los, los instrumentos que uno utiliza aquí en la cocina, que son de acero inoxidable, por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, en su casa, lo que son unas tarjas de acero inoxidable, donde es su fregador, si ellos utilizan esto, les va a quedar lo que es, este, una chulada, les va a limpiar, pero bien bonito, lo que es, su, este, su fregador, eso también, por ejemplo, yo lo utilizo, ¿saben para qué? Para limpiar lo que es el, el refrigerador, porque también en el refrigerador, pues siempre andamos aquí en la cocina, y pues se le junta mucha grasa, ahí donde, este, agarramos lo que es, este, las, las manecillas, pues ahí todo eso se va, se va a quedar bien limpiecito, miren, va a quedar una pasta así como ven, así, una pasta aguadita, pero, pero esta pasta es la que nos va a ayudar para que nosotros limpiemos muy, muy bien lo que son nuestros utensilios, miren, por ejemplo, primero le voy a poner a lo que es el refrigerador, miren, ahorita vamos para allá para decirles cómo. Por ejemplo, de esta patita que yo tengo aquí, vamos a ponerle lo que es una pasada, aquí el refrigerador, como les digo, este refrigerador, este, donde uno lo utiliza mucho, es aquí en lo que son las manecillas, y, y se junta bastante, bastante, este, grasa y mugre, y miren, si vieron cómo está soltando ahorita que se ve, este, aquí, no, es una chulada, todo eso les va a quedar bien brillosito, brillosito, lo que son aquí su, su refrigerador, aquí lo vamos a dejar, le vamos a aplicar esta pastita que vaya haciendo acción, para que luego lo limpiemos, y van a ver la diferencia, aquí en las manecillas que les digo, miren, vamos a aplicarle muy bien, y vamos a aplicarle también aquí en esta parte, todo, 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 todo aquí, para que nos quede como cuando nos lo trajimos la primera vez de, de la tienda, bien limpiecito, nuevecito, va a quedar, este, brilloso, ahora sí como dicen, ¿verdad?, rechinando de limpio, va a quedarnos, bueno, ahí vamos a dejar, que haga acción, lo que es todo nuestro, nuestras puertas, ahí, ahí lo vamos a dejar, un ratito que vaya sin acción, pero miren, tan solo ahorita con esto, que yo ya le eché, me estoy dando una pasadita, y si quiera, vieron amigos, acérquense, un poquito, miren como va, va soltando la mugre, aquí se ve, miren, miren, va a quedar bien brillosito, bien, bien, bien brillosito esto, porque va a ir este, soltando toda la grasa, que aquí en la cocina, si, miren, acérquense, aquí, aquí se puede observar, miren, tan solo miren aquí, ya se observa, lo que estamos soltando, como les digo, esto, esta pasta, es buenísima, para utilizarla, en lo que es, el acero inoxidable, refrigeradores, manecillas, es más, le sirve también muy bien, para lo que son las cazuelas, limpiar las de la grasa, bueno, ahorita vamos a irnos a la estufa, como ven amigos, pues ya miren, ya tengo aquí lo que son, las parrillas, que ya les unté, lo que es esta mezcla, aquí se están escurriendo, para que estén haciendo acción, ahora vamos a ir acá, a lo que es la estufa, donde está lo de, lo de la acero inoxidable, que también van a quedar, miren, como ven, todas esas manchas, se van a ir aflojando, se van a aflojar, muy, muy bien, miren, todo esto que ustedes ven aquí, de grasa, que está bien pegada, precisamente, pues no, no lo había, este, lavado, en unos días, pero no lo quise hacer, para mostrarles, como es que yo le quito, toda la grasa, a este, aquí, a lo que es mi cocina, porque si, pues en la, si no lo hubiera dejado así, pues entonces, que dijeran ustedes, no, pues, este, lo tiene limpio, no hay problema, pero la dejé varios días, así, sin, 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 sin tallarla, para que vean, lo, lo buena que es esta, lo que es esta pasta, esta mezcla, miren, también aquí en las paredes, le voy a poner, miren, aquí tiene una mancha, que siempre también ahí, este, pues se acomoda, por lo que son las grasas, a todo, todo, todo lo que es esta parte, que se llena de grasa, le vamos a poner, todo, todo aquí, aquí, a mi que son, nuestras, donde agarramos, lo que son nuestras, este, manecillas, para prender, también, lo que es aquí, aquí, en esta parte, el vidrio, nos va a quedar, también, bien desengrasadito, bien limpio, ajá, vamos, como les digo, vamos a esperar, a que haga acción, un ratito, para, para poder, este, limpiarla, bien, miren amiguitos, ahí la vamos a dejar, un ratito, para, que se vaya, enrojando, lo que es la mugre, bueno, bueno, este, también, lo vamos a quitar, aquí, es este, es donde yo pongo, lo que es mi papel, encerado, cuando, donde pongo, mi aluminio, esta basecita, también, se llena mucho, de grasa, así, que también, pues, la vamos a limpiar, vamos a limpiarla, para que nos quede, muy, muy, muy bien, miren, como ven, está llena de grasa, miren toda la grasa, que se le junta, y la vamos a, vamos a dejarla, bien en piecita, pero para esto, le vamos, a dejar, lo que es esta mezcla, un rato, para que se afloje, todo, 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 lo que es la grasa, esta en realidad, recibe toda la grasa, porque, pues, aquí está bien pegadito, a lo que es, la, la estufa, entonces, ahí también, la vamos a dejar, un ratito, aquí, y van a ver, que bien va a quedar, todo, 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 lo que es, nuestros, nuestros utensilios, que utilizamos, aquí en la cocina, aquí, vamos a dejar, un ratito, aquí, que se escurra, también, vamos a ponerle, aquí, también, miren, como hay, de como tiene de grasa, esto, todo, todo, lo vamos a, a dejar, bien, limpiesito, miren, vamos a ponerle, a lo que son, nuestro azulejo, todo, para que ustedes, vean, como va a arrancar, toda esa suciedad, de esa grasa, nada más, esperamos, que haga acción, un ratito, para, poder, este, limpiarla, ahorita, me voy a subir, ahí arriba, para echarle, en la parte del azulejo, y como ven, miren amigos, ahí, en la parte de ahí, de arriba, si ustedes se fijan, en esta parte, yo tenía, lo que son mis ollas, ahorita las bajé, porque miren, como tiene de grasa, por detrás, miren, como está de sucio, mucha grasa, y miren, resulta, que las que casi no muevo, que son, este, mis, mis ollas, la parte de arriba, pues miren, como les cae, lo que es, este, la grasa, a las, a las tapaberas, miren, así que las vamos a, también, a, a bar, aquí una, una ligera bañada, con esta, con esta pasta, miren, al puro ponerle, si tan solo se ha hecho, aquí ya se puede ver, miren, si se fijan, miren, al puro ponerle, aquí esta pastita, luego, luego va, va desengrasando, lo que es este, este aceite pegado, que tiene, así que le voy a poner, a todo esto, a todas las tapaberas, y las voy a dejar ahí, para también, ya subirlas, lo que son limpias, pues aquí, verdad, a lo que es, este, la, la cocina, pues ahora vamos a subirnos, aquí en la parte de arriba, y como ven amigos, miren, aquí ya andamos, en la parte de arriba, miren, miren, aplicándole, lo que es esta pastita, para que ustedes vean, miren, como, como luego va aflojando, así que le vamos a echar aquí, a todo, a todo, a todo, lo que es este, los azulejos, para que este, se vaya aflojando, bien la mugre, ahorita, ahorita voy a mostrar, cómo, cómo va a quedar, miren, y como ven amiguitos, miren, me cuesta un poquito de trabajo, subirme aquí, porque está alta, la pared, pero, me tengo que esforzar, miren, para que, para ponerla aquí, en todo, en todo, en todo el azulejo, para que nos quede bien limpiecito, así que, ahorita, voy a ver, cómo lo voy a hacer, de aquel lado, y en aquella pared, para que todo limpiecito, y como ven amigos, miren, qué limpio quedó, lo que es el acero inoxidable, miren, qué brillosito, nos quedó, con esta pasta, miren, como ven, bien brillosito, que nos quedó, así que, para que vean, qué, cómo queda esta pasta, nuestros, este, nuestros, el electrodoméstico, de aquí del hogar, y nos quedan, bien brillositos, ahora, fíjense, vamos a ver aquí, este, cómo nos quedó, también la estufa, miren, bien limpiecita, también, que nos quedó, lo que es la estufa, y, no se diga, acá, el, el vidrio, el, este, el azulejo, miren, este, fíjense, cómo, cómo nos quedó, el azulejo, todo, todo, bien limpiecito, miren, todo, y si se fijan, ahí, estaban detrás de las ollas, en la parte de abajo, también, se quedó muy bien, esta parte también, y aquí, ya que no, no se la podía quitar con nada, miren, también ya se le desapareció, se fijan, ya quedó limpiecito, ahora, si nada, vamos a acomodar las cosas, para, para, este, ponernos a descansar, porque en realidad, estuvo bueno aquí, la, la lavada y la tallada, de esta, de esta cocina, ya, este, me dio muchísima sed, pero ahorita vamos a ver, cómo, va a quedar ya terminado, pues amigos, como ven, pues ya, quedó la cocina limpia, estamos un poquito cansados, y, pero, contentos de que ya, ya por fin la dejamos, este, sin grasa, limpiecita, y que creen, pues ya se me antojó, un vasito de agua, porque la verdad, si, si me la merezco, con agua de tamarindo, que tengo aquí, bien sabrosa, ay, ay, porque, estuvo buena la, la, limpiar la cocina, pero amigos, anímense a hacerlo, es, así como yo lo, le preparé esta, esta pastita, y van a ver, cómo se les va a engrasar, toda su cocina, sus, este, su estufa, su refrigerador, y todos los instrumentos, están cerca de, donde cae la grasa, ay, ya me la merecía, bien, pues miren, antes de irnos, vamos a mandarnos saludos, que una suscriptora nos pidió, todo agitarando, pero, se los vamos a mandar con mucho cariño, vamos a mandarles saludos, a Rosita Merigosa, y familia, este, su mamá, Lucita, y sus hijas, a todas, les mandamos un saludo, que nos están mirando desde, Sayen, Illinois, un saludo desde, desde allá, este, donde nos miran, hasta Illinois, no sé si se pronuncia así, pero, es hasta Illinois, y a un jovencito, de, de seis añitos, que nos pidió, que le mandáramos un saludo, es, se llama, Kenji Salvatore, de seis añitos, Kenji Salvatore, te mandamos muchos saludos, de aquí, de Pequis, ocurrense, y te mandamos un abrazo, hasta allá, hasta Illinois, y otro más pequeñito, que tiene cuatro añitos, este es el más chiquitito, y se llama, Liangji, Lee, también, de allá de, de Illinois, así que, pues, no sé si los pronuncie bien, pero, les mandamos, este, muchos saludos, a todos ustedes, los que nos ven, a través de este canal, de Pequis y Socurrencias, gracias por estar con nosotros, no se olviden, de activar la campanita, para que en cuanto subamos un video, pues, les llegue la notificación, y vayan a verlo, nos ayudarían mucho, también nos ayudarían mucho, este, compartiendo nuestros videos, de todas las cosas, que hacemos aquí en el hogar, son cosas sencillas, pero también nos ayudan, para qué, para, pues, ahorrarnos una lanita, verdad, porque con cositas, este, que tenemos en el hogar, prácticas y sencillas, podemos, este, hacer limpiadores, que nos dejen, nos dejan la cocina, lo que es, bien bonita, impecable, así que amigos, este, les mandamos también saludos, a todos, a todos nuestros suscriptores, ya vamos, somos más de 9,400 suscriptores, así que muchas, muchas gracias, ya casi llegamos a la meta, de los 10,000, y sé que lo vamos a lograr, con su ayuda, así que a todos ustedes, muchas gracias, gracias por estar viendo, a través de sus hogares, por entrar a nuestra casita, y les mandamos un abrazo, y les mandamos muchas, muchas bendiciones, así que sin más que decir, nos despedimos, adiós,